A la vez, yo le entregaba el trofeo del mejor jugador de la liga, Leo Messi, del pasado mes de noviembre. Fue el mejor del partido. Aquí Griezmann, mostrando el camino hacia la victoria, con su pierna no dominante. Error de Chimo Navarro, golpeo de Antoine Griezmann, 1-0. Leo Messi en la conducción, a trancas y barrancas, golpea y llega a desviar ligeramente la trayectoria del balón. Fernando Pacheco, no pudo llegar Gerard Piqué. Otra vez Messi, Suárez, ahí te la dejo para, pam, el golpeo de Arturo Vidal. En el 45 lo graba, el 2-0, su sexto gol de la liga Santander, trayazo imparable para Fernando Pacheco. Pero en el arranque de la segunda mitad, Rubén Duarte, es del español, para Vera Ponses, del Girona, y 2-1 en el 5. 56 de partido, cabezazo inapelable. Un gran alentos, y a la que llega a tarde, Rubén Duarte. Dos, trae el lanzo de la espalda, pero ha aparecido otra vez Leo Messi. Golazo. Leo Messi a un lado, van a encontrar un 3-1 en la tiga. Fernando Pacheco, 50 goles en 2019. 18 asistencias, aquí penalti. De Martín, tras el cabezazo de Luis Suárez. Iba a lanzar y a transformar de esa manera. Gol en la liga Santander, este penalti. 4-1, el Barça que hace dos deberes. 4-1, el Cabrou, Ándel, a la vez.